Primero en esta vida, un circo calecita que es real, siempre buscando una salida. Acá el que no viene no va, y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Ser un visionero en esta vida, un circo calecita que es real, siempre buscando una salida. Acá el que no viene no va, y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Acá el que no viene no va, y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Acá el que no viene no va, y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Acá el que no viene no va, y me está dando vueltas la cabeza para atrás. Se me traba la lengua, ya no puedo respirar. Pasan los días y yo sigo así. Y es así, mucho tiempo de aquel carnaval, la historia sola me empezó a quebrar. Y es así que el destino no se va a cambiar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran rompe de cabeza. De que siempre faltan piezas para armarlo todo entero. Tendrán que empezar de cero, de una vez. Y es así. Y es así, 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 la historia escrita está. No toques la campana hasta que no termine el round. Y es así, 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 ya nada cambiará. Nada nuevo hay en este lugar. Nada que me pueda hacer cambiar y empezar. Y es así, 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 así. La imagen sola se empezó a borrar, y es así, el destino no se va a cambiar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran monte de cabezas, de que siempre cuentan piezas para armarlo todo entero, tendrán que empezar de nuevo, otra vez. Y es así, 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 así la historia escrita está, no toques la campana hasta que no termine el round. Y es así, 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 así ya nada cambiará. Nada nuevo hay en este lugar, nada que me pueda hacer cambiar. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran monte de cabezas, de que siempre faltan piezas para armarlo todo entero, tendrán que empezar de nuevo, otra vez. Y es así, 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 así la historia escrita está, no toques la campana hasta que no termine el round. Y es así, 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 así ya nada cambiará. Y nada nuevo hay en este lugar. Y nada que me pueda hacer cambiar. Y volver a empezar. ¡Gracias! 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 No lo sé, yo no lo sé No lo sé, yo no lo sé No lo sé, yo no lo sé No lo sé, yo no lo sé